like si no le gusta dejen su dislike vale gente déjenlo si no le gusta la partida tanto que si le gusta dejen su like como siempre casi dentro vídeo oye ese sonido a mi me molesta y a ti el sonido es el agujero eso me molesta no tengo uno aquí hay uno aquí adelante uno crucea un bebé que cantidad de hechos déjame el goticín please uh fusil de casa doble pun, ya tengo doble pun ¿Mendé? 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 ¿Te lo mataste? Hay otro, hay otro En la trampa esa grande hay otro Cuidado Manny Vale, llevo 3 kills Bien, bien Mira 2 min escudos Ahí, mira Dominic ¿Dónde? Aquí, aquí en esta casa De arriba o de abajo No es una de las dos No es una trampa No es una trampa Buena Manny, buena Ok, gracias Si tú quieres cogerla, toma Yo me llevo la de ráfago azul, verde No, 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 toma Yo tengo la arma, no, me gusta más Ya te la llevo Ok Buena Manny, buena En este 18 y en el otro 21 Toma Ahí, mira 6 Ahí te deje 6 Para estar casi iguales ¿Cuántos tienes ahora? En la FON 24 y en el otro 27 ¿Te vieron? Si Bueno, bueno Vamos a andar para matarlo Wow, wow Aquí va la sniper Aquí abajo Cójala, cójala, cójala Párate, rocea, rocea Oh, ya atrás ¿Cómo se van a disparar? ¿Hay alguien atrás? Si Atrás, cuidado Si me había olvidado que tenía ese Buena sniper No me lo oí Manny, con toque, con toque Buena Manny Aquí, aquí, aquí Rápido, rápido, rápido Antes que el otro venga Ahí, rápido, rápido A los FADs de Furio Buena Manny Me encantaría que esto sea a los FADs de Furio Otro Ski Y un sniper aquí, y un sniper, y un sniper aquí Vale, ¿Tienes más mini escudos? Ok, bueno ¿Será que me cojo las caras en la arma nueva? Eh, no sé Eh, llévate este sniper, mira Este sniper Ya me llevé un sniper El que tiene, mira El que tiene, mira El que tiene, mira Como tú no restan Oye, no tengo balas Toma Viene uno Uh, baby No está bien Vienen Pongo una trampa o algo Están donde matamos a los otros No, no tengo balas No, no tengo balas Bruh 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 Oye, ¿Lista o qué? Oh, shit Eh, la tormenta Te curas Nos vamos en el jump pack Y ya, ¿ok? Va poniendo el jump pack Coge la, coge la Coge la Coge los minis Ya, nada más era uno Nada más era uno Vale, me bebo esto Me bebo de ti Vete en el jump pack Rápido A la, a la, a la, a la Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale No, no, me remata, no Buena, mani Buena, mani El tipo me va a rematar Lo bueno es que tú sabes La animación esta Oye, ¿Quieres? ¿Cuál es el sniper? Damelo si quieres Damelo a todas Espérate Espérate Ups Así tengo más ¿Tengo que la cogiste? Sí Ah, arriba ¿Tienes el sniper? Espérate Nada más es uno No, no, no Él está allí Él está allí En 165 Ajá, ahí arriba No, no, no No, no No, no No, no, no Te mataste a uno No, el otro Tampoco Cuidado Ya Buena, mani Buena ¿Y el otro? Ya lo maté Ya lo maté Uff No dispare, lanza granada No van a llegar No dispare No gaste tu bala No gaste tu bala Oh, casi Los dos tienen el sniper Y menos yo ¿Los dos? ¿En serio? Sí, sí Vale Oh, nosotros tenemos el punto A la base de nosotros Y yo voy a tener que venir Para donde nosotros Ya, voy a subir un piso más Ok Ok Espérate 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 Ay Cuidado, mani Cuidado si te matan o algo Ya, ya, ya Uff Menos uno Dipara 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 Nasa granada Eso puede ser Pero me va a acercar Porque no llego Vale Buena, mani Está aquí Está aquí Está aquí Uh, baby Buena, mani Buena Y nada, gente Espero que les haya gustado el video Dejen su hermoso like Si les ha gustado la partida Y si no les ha gustado Dejen su dislike Vale Eh, hasta la próxima Adiós